Alrededor de 40 personas de la sociedad civil organizada se reunieron en las inmediaciones del Parque Hidalgo en la ciudad de Leonesa, donde exigieron a las autoridades brindar seguridad y agilizar los procesos para el reconocimiento de personas desaparecidas. Elizabeth Mancha, originaria de Tamaulipas y avecindada en la ciudad del Calzado, se sumó a la marcha para levantar la voz por su hijo Axel Mauricio Martínez Mancha, quien está desaparecido desde el pasado 27 de diciembre de 2022. La gente no hay empatía porque no les ha tocado la desgracia de encontrarse en una situación similar. Dios permita que así continúen, pero con tristeza tengo que decir que cada vez, cada vez somos más los familiares de desaparecidos, porque cada día se siguen perdiendo los jóvenes, desaparecen sin ninguna razón, a diestra y siniestra. Esto no respeta clases sociales, no respeta niveles, no respeta estados, ciudades, nada. Los jóvenes siguen desapareciendo por todo el país. La joven madre lamentó la poca sensibilidad por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, denunció que un segmento de la sociedad ve a las madres buscadoras como bichos raros y se ven muy alejadas de la lucha que ellas tienen. Elizabeth, quien es madre buscadora en campo, dijo que hoy día los jóvenes cruzan por un riesgo inminente porque se están llevando a todos los jóvenes. En esta ocasión, Blanca fue el único testimonio de familiares de desaparecidos. Sin embargo, diversas personas, en su mayoría adultos, hicieron un posicionamiento y con pancartas y reclamos de justicia, dieron la vuelta alrededor del Parque Hidalgo. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.